de ministros de España determinó que la solicitud de extradición que presentó México en contra de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, reúne los requisitos para continuar con el procedimiento. Las autoridades españolas fijaron el 30 de julio próximo para que se realice la audiencia en la que se solicitará que Alonso Ancira, que manifiesta si accede o no a la extradición. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.